¿Qué es la duquesa? Para ello, contó con la participación de su invitada más inesperada, la mediática celebridad estadounidense Paris Hilton, quien más que ninguna otra celebridad podría comprender cómo se sintió la duquesa en aquellos días en los que deseaba hacerse conocer. En este capítulo, Meghan Markle contó sobre las audiencias en las que Alka entre sus primeros pininos en el mundo de la telerealidad participó como en el programa televisivo Dill or No Deal entre los años 2006 y 2007. Y admitió que, a pesar de su agradecimiento por la oportunidad recibida en ese momento, sintió que sus capacidades actorales no eran tan apreciadas como su belleza, por lo que tuvo que vender un ideal de mujer ideal, lejos de lo que ella deseaba proyectar en verdad. En este sentido, su invitada habló de su experiencia en el reality de Simple Life que grabó con su gran amiga Nicole Richie, y contó que, de acuerdo al estándar del proyecto, la hija de Lionel Richie debía interpretarse a sí misma como una alborotadora mientras que Paris iba más hacia el lado de la rubia tonta. El problema con ello es que terminó atrapada por el personaje y el tener que constantemente interpretar un papel casi le hizo olvidar quién era en realidad. Fuera en este punto, la esposa del príncipe Harry confesó en su entrevistada que, en principio, dudó ante la posibilidad de invitarla al programa, dado que tenía una impresión totalmente errada sobre ella. Para Meghan Markle, descubrir que estaba equivocada fue toda una revelación. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que ser sincera porque cuando era niña ella era guapa, rica y famosa que podría estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris. Me da vergüenza admitirlo, juzgué a Paris y no me he sentido bien, pero tenía que estar mal en su vida.